Vamos a cocinar, ¿qué es lo que mejor se nos da? ¿Cómo se consigue gustar tanto? Ya empiezas a salivar. ¿Con frescura? ¡Uh! ¿Con buen gusto? ¿O con un afilado sentido del humor? ¿Que lo mismo te cose un huevo que te frío una camisa? O al revés, bueno, da igual. Sea cual sea la receta del éxito, cumplir 2.000 programas es la pera. La pera limonera. De lunes a viernes en Aragón TV.